Cuenta la historia que hace más de 94 años así se cimentaba la fe en Orotina Con piedras es como una gruta milagrosa comenzó Cuenta la historia de que muchos vecinos se unieron para poder hacerla en esta devoción a ella, nuestra señora de Lourdes Entonces muchos vecinos recogieron piedras, rocas, por carreta también se transportó Se trata de una especie de caverna con más de 500 piedras Se cree que con un sacerdote que estuvo acá viene la devoción, el padre de Oña y Martínez, Venancio de Oña y Martínez Y eso es lo que nos cuentan a nosotros, entonces crecimos con ella aquí Aunque en Francia fue construida la primera gruta en 1916, en Costa Rica 14 años después se hizo una al estilo Tico Es una réplica de nuestra señora de Lourdes en Francia y la devoción pues la tenemos desde hace tiempo Es un lugar maravilloso donde incluso los animales llegan a visitar y comer Es hermosa porque uno no la ve tan, el espacio tan grande hasta que está uno dentro de ella Cuenta la historia que después, muchos años después, muchos tuvieron la gran idea, bendito sea Dios, de poner conchas Por ejemplo, esos caracoles hermosos, las conchas, las fueron incrustando con el tiempo como para decorarlas Como para darles un poquito más de la visión de lo que es una gruta Ahora está la joya del pueblo que cumple 94 años El tesoro, como le llamamos a algunos, el milagrito y también esa joyita que le llaman popularmente A algunas cosas importantes de nuestro país y nosotros tenemos una joyita muy bonita Y por supuesto la devoción muy a nuestra señora de Lourdes Crecimos viniendo con el agua, a festinarnos, a estar aquí Entonces todas las generaciones fuimos creciendo porque se ha ido transmitiendo de generación en generación Años tras años celebramos las fiestas, las iniciamos el 2 de febrero Cuentan que esta agua, esta agua es milagrosa Igual que la de Francia Igual que la de Francia Yo digo que es por fe, siento que es por fe Tener una fe en que puede hacer el milagro de sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra salud Bueno y ustedes saben que yo ando en busca de eso Así que, me da permiso, voy a hacer algo Ay, ahora sí, me la pongo en el corazoncito Tal vez se me sana Y si no se me hace ese milagro, me contaron un pajarito Que aquí se puede tocar el cielo con las manos Ay Felipe, ¿quién dice eso? ¿Cómo que el cielo con las manos? De a mí me dijeron, pero ¿por qué dicen eso? ¿Será porque estás a la par mía y puedes tocar el cielo con las manos? ¿Y por qué? Bueno, porque mi nombre es cielo Vea usted, vean, aprovechemos, aprovechemos Me voy a tocar hablar así del cielo con las manos Porque no cualquiera puede hacerlo No cualquiera puede hacerlo, usted lo ha dicho, eso sí es cierto Ven, ya salí ganando Con piedras traídas por los vecinos, así se formó esta gruta Donde hoy, las personas una vez más se unen para hacer algo en torno a la fe Lo bonito de esta virgen es que también reúne a toda la familia Y reúne a la familia en actividades sociales Vamos a tener un reino infantil, van a haber carreras de cintas y un festival folclórico Así que tenemos la invitación abierta para toda la familia y para todo Costa Rica Del 16 al 18 de febrero tendrán sus fiestas patronales Donde todos pueden compartir este tesoro Una herencia de nuestros padres, una herencia de lo que construyeron Es una sensación hermosa la que uno siente Un pueblo cálido lleno de fe, así es Orotina Donde la Virgen de Lourdes se protege en una gruta casi centenaria Donde invita a la fe y a la buena fiesta comunitaria La Virgen de Lourdes